¿Cómo están? Bienvenidos al resumen del día presentado por Banco de Vivienda El Salvador y una jornada donde Jaime, más allá de la clasificación de México, la clasificación de Brasil, el gran golpe es la eliminación del campeón del mundo alemán. Y termina siendo muy sorpresiva porque nadie la veía venir a pesar de los malos resultados de los amistosos. Creo que esa derrota con México termina causando más daño que un daño matemático. Un entrenador que está confirmado pero que no acertó en ninguna de las movidas que hizo. Primero la de Ter Stegen colocándola a Neuer con un puñado de partidos en toda la temporada regresando de la lesión. Un centro delantero que no funcionaba, un jugador como Sané que no lo trajo. Es evidente que apostó por algo y que no le resultó. Y además nos vamos a acordar mucho del gol de Kroos contra Suecia por lo bonito. Pero termina siendo un mal mundial de Kroos en su rol ofensivo y defensivo. Su acompañante no anduvo y eso hizo que la imagen sea peor, que Dira no funcionó. Entró Rudy a los 30 minutos, se rompe la nariz, es decir, el medio campo queda bastante partido. Y eso acentúa lo que ya era una deficiente presentación de Alemania. Y el entrenador no leyó bien los partidos, sobre todo el partido ante México. No entendió que México iba a ser un equipo intenso, un equipo quizá contragolpeador. Y eso fue y con un contragolpe lo terminó matando. Sí, lo termina matando. Vizca, Alemania se va de este mundial estando 30 segundos en ventaja en el marcador. Eso resume un poco la participación. Y por el otro lado, México clasifica dando su peor partido. O sea, parece que ahora cuando llega la hora de la verdad, México empieza a sentir el lastre de la presión de su gente para llegar a hacer algo grande en un mundial. Sí, porque México lo que mostró es que sin presión podía jugarle igual a Alemania y lo hizo de muy buena forma. Me parece que el partido de Corea lo marca el penal, porque se le estaba complicando un poco a México abrir el marcador contra Corea. Y ese penal libera un poco esa tensión. Y hoy México lo criticable es que pierde el liderazgo del grupo y enfrenta a Brasil por el descontrol y la falta de control mental. Suecia merecía la ventaja del 1 a 0, sí. Pero hasta ahí, esos minutos, desde el 1 a 0 hasta el 3 a 0, generan tan desconocimiento en México que se va por la borde del gol de diferencia. Y eso es lo que lo termina perjudicando. Y por el otro lado, Brasil, aquí en el estadio del Esparta, hace la tarea, juega un partido cauteloso ante un equipo que sabía que era rápido, que era contragolpeador. Sufre un problema, la lesión de Marcelo una vez más, aparentemente un espasmo muscular que quizá le permitiría estar en el encuentro frente a México. Pero es un problema más, porque no está Alves, no está Danilo, no sabemos si no va a estar Douglas Costa. Eso sí, el equipo me parece que mejoró. El equipo mejoró y creo que muchos vinieron a ver al Mundial de Neymar y está haciendo el más de Coutinho. Coutinho es el mejor pasador que tiene este equipo. Pero jugó bien Neymar. Sí, jugó bien, pero me parece que este equipo juega al ritmo de Coutinho. Coutinho es un gran pasador, equilibra el equipo. ¿Y cuál es el problema con la ausencia de los laterales? Este equipo se balancea a partir de la salida de Marcelo y Alves. Ninguno de los dos estuvo el día de hoy. Y eso, por momentos, hizo lucir un equipo partido que Serbia lo hizo Belmar. 5 o 10 minutos de partido, no más, pero que te deja ahí alguna interrogante de cómo lo va a manejar a futuro. Es una cuestión táctica, me parece. Si Brasil va a presionarlo arriba a Serbia, de repente se evita problemas en el fondo. Pero tampoco quería quedar expuesto a los contragolpes porque son rápidos. Los serbios que se han despedido del Mundial. Sí, se han despedido. ¿Cuál es la crítica a ti en la prensa brasileña? La ausencia de Roberto Silva. Porque Gabriel Jesús no viene bien. En este partido se especuló que iba a abrir con Neymar de 9, tratando de no apuntar a Gabriel Jesús como responsable. Pero bueno, un partido más en el que no marca. Y Firmino cerró una muy buena temporada con él. Y a Neymar no se le está dando el gol, lo cual evidentemente lo tiene nervioso. Pero Brasil está, se enfrentará a México. Y eso es todo lo que ha ocurrido en esta jornada agitada. En el reporte desde aquí, desde Moscú, presentado por el Banco de Vivienda, El Salvador. ¡Gracias!